El día de hoy ha sido uno de los días más divertidos. Resulta que el pequeño que ahora sí tiene clases en línea, estaba contestando un examen. Todo esto en línea. Y de repente, a punto de terminar, le dio clic donde no debía. Todas las respuestas se le borraron. Y en eso se escucha la voz de la maestra que les dice En 60 segundos voy a cerrar la sesión y me voy a desconectar. Únicamente los exámenes que entraron son los que voy a evaluar. Así es que pídale a su mamá que no me esté enviando mensajes vía WhatsApp. Eso fue increíble. Es correcto. Y el pobre niño estaba contestando todo lo que podía. Tenía 60 segundos. Eso fue maravilloso. Fue recordar lo que vivimos nosotros los godines. Cuando al cierre de mes, a punto de terminar tu último reporte, ¡Fum! Se va la luz. Y no le habías dado Control-G a tus archivos de Excel. Y nada, absolutamente nada se guardó. Niños, bienvenidos al mundo real.